Dorme, dormece toda marea y a la vez yo te grito sin poder de gritar Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón Y de las previedad no ha importado yo Mi amor, yo te choco debilmente Bajo un sol de mañana desesperada Me veo partir, soy un barco que me se hace a la mano Y en todo retorno un cambio naceré Y en tu nombre yo brindo el honor vestido de gris En tu nombre repito las llamas de un cuerpo que fui En tu nombre habrá que seguir, y seguir, y seguir, y seguir Viendo por siempre un asino en tu corazón Viendo por siempre Viendo por siempre Viendo por siempre Solo amar hasta perder la pasión Así doblar Por esta esquina que confluye hacia el sur Que es siempre un espejo Espejo que marco Y en tu nombre Y en tu nombre En tu nombre Habrá que seguir, y seguir, y seguir, y seguir Viendo por siempre un asino en tu corazón Viendo por siempre 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 No, 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 no No, 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 no